¿Qué es el poeta? La voz del poeta ha de ser espontánea, insensiblemente, en él se van ascendrando los conocimientos y creciendo el acervo cultural. Pero hombre que se ponga a estudiar la retórica y aprender ritmo y medidas para luego hacer versos, podrá llegar a ser un mengir, un monolito, una infusión de adormidera, pero no un buen poeta. Además, el verdadero poeta, el mimetismo artístico, es la forma más frecuente y completa del engaño humano. El órgano siente dentro de sí una especie de mediunidad que le hace confiado, humilde, porque sabe bien que se le ha elegido para esa voz, como se elige un órgano para buscar los cantos sacros. El órgano siente dentro de sí una especie de mediunidad que le hace confiado, humilde, que le hace confiado.